¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Feny Racing y seguimos con las cámaras del Tártaro de la región de Tierraforja. Y en este vídeo os enseñaré la ubicación y cómo completar la quinta cámara que os subiré al canal, que se llama Pesadilla de Atalanta. Empezamos por su ubicación, que esta la encontraréis al norte-oeste del viaje rápido de los acueductos, en este punto de aquí. También la encontraréis protegida por algunos enemigos en el exterior, que da más o menos a la derecha también de la forja. Bueno, una vez en la ubicación, en el interior nos encontraremos con una cámara de nivel medio, que tiene tan solo un cofre y un rayo de Zeus. Bueno, es una cámara donde tendréis que poner vuestra habilidad con el tiro con arco, sobre todo con la flecha de Apolo. Bueno, una vez estáis en la zona donde está la palanca, tendréis que activarla tres veces para superar tres rondas. Bueno, irán saliendo unos láser en esta primera ronda. Si os quedáis justo en esta posición, el láser jamás os dará. Tenéis que hacerlo con tiempo. Encontráis una a la derecha y otra un poquito más a la izquierda. Bueno, terminada la primera ronda, todo vuelve a su lugar. Activáis de nuevo la palanca para la segunda ronda. Y ahora aquí saldrá un láser móvil. Bueno, os da tiempo a golpear dos veces si saltáis y ralentáis el tiempo. Completada ya la segunda ronda, volvemos a activar de nuevo la palanca. Y esta vez habrán dos rayos móviles. Bueno, dos láser. Esperamos a que vuelva el rayo para podernos... Podría esquivarlo, aunque finalmente me dio. Pero bueno, completamos ya esta tercera fase. Todo vuelve a su lugar. Se activan las corrientes de aire que nos dan acceso a la zona donde está el cofre. Y también el rayo de Zeus, que finaliza la cámara del tártaro. Bueno, para el cofre tenéis que ir por la parte de atrás. De donde está el altar con el cofre. Y desde aquí, más o menos, tenéis que... Bueno, más o menos, tenéis que golpear esa diana, que cuesta un poquito. Bueno, solo tenéis que golpear una. En cuanto la golpeéis, se quita la barrera roja delante del cofre. Este lo que contiene es un aspecto llamado peto mirada del león, que pertenece al conjunto de armaduras de quimera. Y ahora ya, tan solo, nos queda regresar a la zona donde está el altar. Recogemos el rayo de Zeus, que es el que da por completado esta cámara del tártaro, de la pesadilla de Atalanta. Y bueno chicos, de momento lo dejaremos aquí, con esta cámara más o menos sencilla. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, queréis algún vídeo en especial de este Immortals Fenris Racing, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.